Capítulo 8 A la salida de la iglesia, el reverendo la presentó a quienes consideró relevantes, entre ellas al corregidor, al cual ya había tenido el placer de saludar hasta en dos ocasiones. Se mostró locuaz y agradable, y Madeline no pudo dejar de apreciar el modo en que su esposa lo observaba, llena de admiración. A continuación, conoció a las tres personas que habían ocupado el banco contigo al suyo. El caballero distinguido resultó ser C. Lawrence Peacock, que besó su mano enguantada con una soltura digna de los mejores aristócratas londinenses. Mucho menos mundano lo imitó su vecino, Sir Joseph Jenkins, y su esposa le dirigió unas frases de cortesía que apenas fue capaz de escuchar. Sentía la sangre recorrer sus penas a toda velocidad, atronando sus oídos. En la plaza, los feligreses charlaban y dirigían las miradas en su dirección. Madeline se sintió tan expuesta, torpe y ridícula, que a punto estuvo de sufrir un vaído. —¿Me permite que la acompañe, Lady Sedwick? —preguntó Sir Lawrence, ofreciéndole el brazo. —¿Cómo? —Hasta su vehículo, a no ser que tenga algún otro asunto que tratar en el pueblo. —En realidad, sí lo tenía. Había pensado hablar con el reverendo o con el señor Constable, por si alguno pudiera conocer a alguien que buscara empleo en la zona. Pero en ese momento se le antojaba una tarea hercúlea. ¿Por qué no podía ser ella una mujer tan segura de sí misma, como lo eran su madre, u otras damas que había conocido? Imaginó a Lady Chapman en su misma situación, y supo, sin atisbo de dudas, que no se habría dejado vencer por ninguna circunstancia adversa. Necesitaba curtirse, lo más rápido que pudiera, aunque eso no sería hoy. —¡Muy amable Sir Lawrence! Apoyó la mano en el brazo masculino, que le pareció firme y fuerte, y bajó las escaleras hasta la plaza. Él la condujo entre el gentío y ella fue saludando a los vecinos, muchos de los cuales le hicieron una pequeña reverencia, como si fuese una especie de reina o algo similar. ¡Qué absurdo le parecía a todo! Sonría. Le susurró él, sin apenas despegar los labios. —¿Qué? No deje que la vean asustada. El hombre apoyó su mano en el de ella, y le dio un leve apretón, que barrió cualquier cosa que fuera a decir. ¿Cómo podía saber cómo se sentía? Caminaba con una elegancia innata, con la cabeza alta y los hombros relajados, como debía hacerlo un rey ante sus súbditos. A Madeline le maravilló aquella soltura, y se dejó conducir por él. Solo giró un instante la vista, para cerciorarse de que Nelly la seguía, y mantuvo el paso marcado por el caballero. Finalmente alcanzaron la esquina del edificio, donde ya nadie podía verlos. El hombre se detuvo, y contempló fijamente el viejo calecín. —No me diga que ha venido su vida en eso. —Yo no... —Yo la llevaré a casa. —Se lo agradezco mucho, pero no es necesario. —Por favor, permítame que insista. —Hay que pasar junto a la plaza para llegar a Black Rose Manor. —No puedo consentir que la vean en un vehículo en tan mal estado. —¿Por qué le importa? —Madeleine se preguntó si aquella repentina amabilidad no encerraría algún motivo oculto. —Me parece usted demasiado joven, como para soportar sola tanto escrutinio. —Le ruego que me disculpe si considera que me he excedido. —Tiene usted alma de caballero andante. —Repuso ella más relajada. —Es posible, aunque solo pretendo conducirla hasta su hogar. —No llevo mis armas conmigo, si he de luchar contra molinos de viento. —A Madeleine le sorprendió aquella referencia al Quijote, que había leído años atrás. Contempló el lujoso carruaje junto al que se habían detenido, donde su cochero con librea granate mantenía la portezuela abierta, dejando a la vista el refinado interior. —Tuvo que morderse la lengua para no soltar una exclamación. —Será un placer, Sir Lawrence. —Dijo aceptando el ofrecimiento. —El anciano le ayudó a subir, y ella se acomodó en los asientos acolchados, tan mullidos como un cojín de plumas. —Las paredes estaban forradas de maderas nobles y pintadas a mano con filigranas en pan de oro, a juego con las dos lámparas que colgaban en las dos de las esquinas. —La tapicería, de color burdeos, hacía juego con las cortinas recogidas a ambos lados de las ventanillas con un cordón dorado. Era realmente un vehículo impresionante. Una vez instalada, se asomó a la ventana y le dio a Nelly permiso para tomarse un par de horas libres, antes de regresar a la mansión en el calecín. Sabía Dios que se las tenía bien ganadas. —Quizá la muchacha tuviera un novio, cosa que dudaba, o al menos alguna amiga a la que deseara visitar. Sir Lawrence dio una orden al cochero y se pusieron en marcha de inmediato. —¿Hace mucho que llegó a Black Rose Manor? —le preguntó él en cuanto dejaron atrás la plaza con todos sus curiosos. —Unas semanas, respondió. En un primer momento había pensado en mentirle, solo que se dio cuenta de que no era capaz. —Cuatro meses, en realidad. —¿Cuatro meses? La sorpresa que se dibujó en su rostro acentuó el mapa de arrugas que lo adornaba. —¿Acaso ha estado enferma? —Pues la verdad es que sí. Confío en que se haya restablecido por completo. Madeleine asintió, sin saber muy bien qué decir. —Dispongo de una berlina. Soltó de repente. No quería que aquel desconocido pensara que se encontraba en dificultades, ni económicas, ni de ningún tipo. Sin saber muy bien el motivo, le pareció importante. —¿Qué? El giro en la conversación volvió a sorprender al anciano. He venido en el calecín porque mi administrador no estaba disponible para conducirla. —El señor Powell. Dijo con una mueca de desagrado. —¿Le conoce usted? —Dudo que haya alguien en la zona que no le conozca, mi lady. Por el tono que empleó al pronunciar aquellas palabras, Madeleine intuyó que no le resultaba simpático. Y por alguna insólita razón, eso la reconfortó. Había llegado a pensar que tenía prejuicios contra aquel matrimonio. —Por casualidad, no conocerá usted a alguien interesado en trabajar para mí, ¿verdad? —¿Como cochero? —Bueno, en realidad también necesitaría una cocinera, y al menos una criada. Contestó de forma atropellada. —Eso sin contar con algún jardinero, y... El hombre soltó una carcajada, y Madeleine se dio cuenta de que había hablado demasiado. Algo harto infrecuente en ella, sobre todo si su interlocutor era un extraño. —¿Va a quedarse mucho tiempo en la casa? —De momento parece que sí. Musitó ella, que sintió cómo sus mejillas se empalidecían. El hombre carraspeó, tal vez incómodo por lo que intuyó a través de sus palabras, y Madeleine deseó haberse mordido la lengua. —Lo comentaré con mi personal. Tal vez ellos conozcan a alguien. —Le estaría muy agradecida. —Si le parece apropiado, puedo acudir a buscarla los domingos para llevarla a la iglesia. Al menos hasta que haya solucionado ese asunto. —Madeleine lo miró de hito en hito. —Su doncella puede acompañarnos, por supuesto. De hecho, creo que sería lo más aconsejable. —Yo... Me temo que es otro de los puestos que permanece vacante. La doncella que tenía no pudo acompañarme hasta aquí. Sir Lorenza miró con atención, y Madeleine se ramó bien quieta en el asiento. Había lástima en aquellos ojos azules como el cielo. Una compasión genuina que se le clavó como una estaca en las entrañas. Si hasta ese momento se había sentido sola, fue al verse reflejada en aquella mirada cuando comprendió lo desamparada que estaba, y se obligó a morderse los labios para no dejarse arrastrar por esos sentimientos. Aquella no era la madre en que quería ser. La que había decidido ser a partir de ese momento. Él se limitó a sentir, y ambos guardaron silencio de nuevo. Un par de minutos después, atravesaban los muros de la propiedad. A pesar de las intenciones de Madeleine de hacer algo productivo con su tiempo, aún no había sido capaz de lograrlo. Le había pedido al señor Powell que la llevara a recorrer la propiedad. Sentía curiosidad por conocerla. Pero aún no había conseguido que él encontrara un hueco en sus ajetreadas jornadas. Se preguntó a dónde iría con tanta frecuencia, y si los arrendatarios eran personas tan complicadas como parecían, a juzgar por el tiempo que él pasaba afuera. En el interior de la mansión todo seguía como el primer día. Sin más personal, era imposible que se pudieran llevar a cabo algunas de las cosas que tenía pensadas. Aún así, se negaba a la anguidesera en su cuarto, y pasaba gran parte de su tiempo en el jardín, al menos en la zona que resultaba accesible. Solo el pequeño Nelson, que había crecido mucho en los días que llevaba en la casa, se atrevía a aventurarse entre la maleza que lo invadía todo. La temperatura ascendió ligeramente un par de días más tarde, y decidió dar un paseo fuera de los muros de Black Rose Manor. No se alejaría mucho. Solo seguiría el camino que partía de la verja principal y que se bifurcaba al final de la Alameda. Sabía que el de la derecha llevaba al pueblo. El otro debía recorrer las tierras que ahora le pertenecían. En cuanto giró el primer recodo del sendero, se encontró con una casa de piedra de buen tamaño, en evidente estado de abandono. La mala hierba del jardín delantero había trepado por los muros, carecía de un par de ventanas, cuyos huecos vacíos le hicieron pensar en dos ojos siniestros y de varias tejas de techado. A la puerta le faltaba un trozo en la esquina inferior derecha, como si un gigante le hubiese dado un mordisco. Intuyó y supo que no se equivocaba, que en otro tiempo esa debía de haber sido la casa del administrador de la propiedad. ¿Por qué los Powells vivían en la mansión principal? Era algo que se le escapaba. Tal vez el anterior conde les había dado permiso, para evitar que se deterioraran más de lo que ya estaba. Los campos yermos comenzaron a desplegarse a ambos lados del sendero. Grandes extensiones de hierbas altas, y al fondo inmensos huertos de árboles frutales, aunque desde donde se encontraba no podía apreciar de qué tipo eran. Tampoco lo habría sabido de encontrarse a tres centímetros del tronco, pensó. Pero habría podido deducirlo si hubiera encontrado algún fruto en el suelo. Las ramas, que alcanzaban una altura que le pareció impropia, y que se enredaban con las de los árboles vecinos, estaban salpicadas de florecillas blancas. Caminó tranquilamente, tal vez por espacio de media hora, y estaba pensando en darse la vuelta, cuando al contemplar otra curva del camino, se encontró con un paisaje muy distinto. Allí la tierra se había trabajado recientemente, sin duda para plantar el trigo que se cosecharía en verano. Madeleine se puso de puntillas para apreciar el alcance del campo, que parecía trazar una suave pendiente, pero fue incapaz de ver el límite. ¿Se ha perdido? Una voz a sus espaldas la sobresaltó y dio un respingo. Cuando se volvió, se encontró frente a un hombre alto y fornido, que alzaba una asada en la mano. No debía pasar en mucho a los cuarenta años, y lucía una piel bronceada por el sol y cuarteada por el viento. Sus ojos marrones, casi del mismo tono que su alborotado cabello, lo observaban con atención. Solo... Carraspió para aclararse la garganta. Solo estaba dando un paseo. ¿Por aquí? El hombre alzó la vista y contempló el paisaje, que para él no debía de albergar encanto alguno. Tenía ganas de conocer la zona. ¿Es nuevo en el pueblo? Soy la condesa de Sedgwick. Disculpe mis modales, milady. He oído que estaba de visita en Black Rose Manor. El hombre inclinó la cabeza y luego teó a los alrededores, esta vez con el seño fruncido. ¿Powell no la acompaña? He venido sola. Contestó. ¿Y ustedes? Evans. Percy Evans. Quería dar un paseo, señor Evans, y conocer un poco la propiedad. ¿El conde ha venido con usted? No. Él ha tenido que quedarse en Londres. Dijo. Cansada ya de que todo el mundo le preguntase lo mismo. Ya veo. A Madeline le pareció ver una mueca de sagrado en su rostro, que se borró de inmediato. Supongo que desea visitar nuestra casa. Oh, se lo agradezco, pero no quisiera interrumpir su labor. No es molestia. Además, como muy bien sabe, es de su propiedad. Pronunció las últimas palabras con una carga de amargura que a Madeline no le pasó desapercibida. Asintió a modo de respuesta, y el hombre recorrió unos metros antes de internarse por una trocha que partía el campo en dos. A medida que avanzaban y descendían la suave pendiente, distinguió un grupo de árboles a lo lejos y el techo de una vivienda. Percy Evans se llevaba instalado en aquella pequeña granja desde hacía siete años, y hasta ese momento, jamás había conocido a nadie de la familia Sedgwick. A veces, incluso, había llegado a pensar que aquellos aristócratas no existían, y que solo eran una invención de Powell, que manejaba aquella propiedad como si fuese suya. Caminaba a buen paso, pero no tanto como para dejar a aquella mujer atrás. Era probable que no fuese calzada de forma apropiada para moverse por aquel terreno, y ese pensamiento le produjo cierto regocijo interior que no tardó en reprocharse. Era apenas una cría, y parecía tan frágil como un pajarillo. Y, desde luego, tampoco era culpable de todo lo que sucedía allí. Evans contempló su casa, un tanto destartalada. El establo medio en ruinas, y el pequeño huerto, donde su mujer, Tona, y su hijo, Tommy, cultivaban hortalizas para su propio consumo. Habitualmente, apenas tenía tiempo para observar el lugar en el que vivía, como si a fuerza de verlo a diario le impidiera ver sus muchos defectos. Pensó en la impresión que se llevaría a la joven que le acompañaba, y le echó un vistazo de reojo. Ambos se habían detenido al final del sendero, y pudo apreciar su gesto de contrariedad. Bien, eso estaba bien. Era un comienzo. Fue entonces cuando su esposa y su hijo, que en ese momento arrancaban las malas hierbas del huerto, se incorporaron. Vio la mirada de sorpresa de ambos al comprobar que no volvía solo. Tona frunció el ceño con aquella forma tan genuina que tenía de expresarse sin palabras. —¡Querida! —le dijo en cuanto se aproximó. —Te presento a Lady Sedgwick. Tona lo miró, con aquellos ojos pardos tan abiertos que pensó que iban a morderle, e intuyó lo que pasaba por su cabecita. En cuanto se dio cuenta de que no se trataba de una broma, sus mejillas se pusieron del color de las frambuesas. Trató de esconder los rizos castaños que se habían escapado de su moño, y se limpió las manos en el delantal con cierto nerviosismo. —¡Oh, mi Lady! Es un honor recibirla en nuestra casa! —dijo con una pequeña reverencia. —¿Le apetecería tomar una taza de té? Percy estuvo a punto de contestar que la señora seguramente no dispondría de tiempo para ello. No imaginaba a una dama de su categoría entrando en su casa y sentándose a su mesa, pero la respuesta afirmativa de la condesa le robó la intención. Percy sabía que el ofrecimiento de su esposa no era más que un detalle de cortesía, y que estaba tan asombrada como él por la respuesta de Lady Sedgwick. Tras presentarle a Tommy, tan descarpado como lo era él a su edad, y con el cabello igual de oscuro y alborotado, entraron en la vivienda. Era vieja y estaba en mal estado, pero Donna era una excelente ama de casa, y la mantenía tan impoluta que habrían podido tomar sopa en el suelo. Percy cogió de un salón la silla que reservaban para las visitas, la única que no cojeaba, y la colocó frente a la mesa. La dama le dio las gracias antes de ocuparla, y él no pudo evitar corresponder a su sonrisa. Vi a su mujer trastear en la alacena, seguramente buscando las tazas y platillos que estuvieran menos descascarillados, aunque intuía que eso iba a resultar difícil. Ordenó a Tommy que avivara el fuego, y él llenó la tetera, que colocó sobre el trevede de la chimenea. —¿Quieres un poco de bizcocho? —preguntó Donna mientras colocaba la vajilla sobre la mesa. —Lo he preparado esta mañana. A Percy se le hizo la boca agua. Su esposa era una gran cocinera, y sus dulces eran los mejores que había probado jamás. Casi lamentó que se le ofreciera aquella mujer, que se limitó a sentir con una sonrisa. Se encontraba totalmente desubicado en su propia casa. No sabía cómo comportarse, ni qué decir. Como si de repente se hubiera transformado en un extraño, en un invitado no deseado en su propio hogar. No lograba discernir cuáles eran los motivos que habían llevado hasta allí a la condesa, pero estaba deseando que se marchara. La dama los invitó a sentarse a la mesa con ella, y charlaron durante unos minutos. La última cosecha había sido abundante, y el precio del trigo, tan necesario para las tropas, se pagaba mejor que en los años anteriores, aunque sin alcanzar el importe de 1812, el más alto en lo que llevaban de siglo. La marcha de la guerra también preocupaba a los Evans, a pesar de hallarse a tanta distancia del conflicto. Conocían a varios jóvenes del pueblo que se habían alistado, y rezaban por ellos y sus familias. De vez en cuando, Percy echaba una mirada a Donna, que se había relajado y parecía encantada con aquella visita. Su hijo, cautivado por la dama, permanecía al margen pero atento en cuanto allí se decía. Vio que la mujer había dado cuenta de un pedazo de bizcocho, y supo que le había gustado. De hecho, podría haber asegurado, que de haberse encontrado sola, se habría servido una segunda porción. Les agradezco mucho su invitación, han sido muy amables. La dama se levantó y ellos la imitaron. Por favor, vuelva siempre que quiera. Le dijo Donna, y Percy no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Siempre que quisiera? Por lo poco que a ella le había dicho, sabía que el conde no se encontraba con ella. ¿Y si se aburría y decidía ir a visitarlos a diario? La acompañaré hasta el camino principal, mi lady, y le mostraré las tierras. Se ofreció, deseando salir de allí de inmediato. Apenas habían puesto un pie en el sendero que cruzaba el campo cuando ella habló de nuevo. ¿Por qué no le agrado, señor Evans? La pregunta fue tan directa, que durante unos segundos no supo qué contestar. ¿Todas las aristócratas serían así de francas? No la conozco, mi lady. Y aún así, intuyó que no le resulto simpática. No tiene nada que ver con usted. Farfuyó. ¿Con quién tiene que ver, entonces? Insistió la mujer. Percy soltó un gruñido e imprimió algo más de ritmo a sus pasos. Pero la dama no tardó en volver a su altura. Sin saber muy bien por qué, se sintió acorralado. ¿Señor Evans? Habría jurado que en su voz había un deje de súplica. Son asuntos de hombres, mi lady. ¿De qué hombres? Persistió ella. ¿Mi esposo, quizá? ¿El señor Powell? De ambos. ¿No se encuentra a gusto aquí? ¿Es que aquella mujer no se callaba nunca? Pensó Percy, que comenzaba a lamentar de veras haberse ofrecido a mostrarle su granja. Las cosas podrían hacerse mejor. Es todo. Contestó al fin. ¿Mejor en qué sentido? Señora, por favor. No. No se atreva a decirme que no son asuntos de mi incumbencia. Y que mi deber como mujer es quedarme en casa abordando. Le espetó ella, que se había detenido en medio del campo y había puesto los brazos en jarras. Percy miró aquellos ojos verdosos que de repente le hicieron pensar en un terreno pantanoso y traicionero. No, no pensaba sugerir tal cosa, mi lady. Dijo, aunque en su fuero interno reconoció que las palabras que pensaba dirigirle no eran muy distintas a aquellas. ¿Y bien? Aquella damita tenía restos. Debía reconocerlo. Él le sacaba más de una cabeza. Y era tan corpulento que podría haberse la colocado sobre su hombro y trabajar el día completo sin apercibirse de su peso. Y aún así, le plantaba cara como si él fuese un niño travieso. Y ella la maestra de la escuela dispuesta a poner orden. ¿Qué quería que le explicara? ¿Acaso ella no sabía cómo funcionaba todo allí? ¿No estaba al tanto su esposo? Pagamos las rentas cada año, sin retrasos ni excusas. Aunque la cosecha haya sido mala. Cumplimos con nuestra parte como establecen las leyes. Le dijo clavando en ella su mirada desafiante. ¿Es mucho pedir que ustedes también cumplan la suya? ¿Qué? Un porcentaje de la renta debería invertirse en reparar las viviendas de los arrendatarios. En mantener los caminos transitables. ¿Sabe que hace cuatro años que el puente sobre el LUC se viene abajo y aún no ha sido reparado? Algunos arrendatarios pierden gran parte de su jornada cada vez que necesitan ir al pueblo o al mercado. Porque tienen que rodear toda la maldita propiedad. ¿Yo no sabía? ¿Cree que a mí me gusta vivir en una casa que cualquier día se desplomará sobre nosotros? Continuó él. Que notaba cómo sus ánimos se habían ido encendiendo a medida que hablaba. Si pudiera la arreglaría yo mismo, créame. Pero no dispongo ni de los conocimientos, ni del tiempo o del dinero necesarios para ello. Y aún así no he dejado de hacer reparaciones desde que nos instalamos. Así que no me hable de simpatías o de por qué usted no me agrada. Señor Evans. Vuelva a sus fiestas, mi lady. A sus portados y a las cosas que haga con su tiempo. Le dijo Osco y continuó su camino a grandes zancadas. Percy sabía que se había extralimitado. Y aquello podría acarrearle consecuencias gravísimas. Nadie le hablaba así a alguien de su clase. Lo supo por el modo en que lo miraba. Entre espantada y conmocionada. ¿De dónde diablos creían los aristócratas que salían sus inmensas fortunas? Se había desahogado. Al menos un poco. Y ahora se sentía miserable y un poco preocupado. No era ella quien debería haberle dirigido aquellas palabras. Pero el conde no la había visto jamás. Y dudaba que fuera a encontrárselo igual que se la había encontrado a ella. ¿Y Powell? Bueno. Powell hacía lo que su señor dictaba. Llegaron al camino principal. Estaba a punto de despedirse. Tal vez incluso de disculparse cuando ella se le adelantó. Señor Evans. ¿Podría tomarse una mañana o una tarde libre en los próximos días? Percy la miró. Extrañado. Ni siquiera se atrevió a preguntarle por el motivo de aquella extraña petición. A la que solo pudo responder con un sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!